Lo que estamos viendo es que hoy, para poder hacer las empresas, se hacen con mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque las ideas son las que ustedes generan y ustedes ponen en práctica y ustedes platican con la gente. En el año 1995, en Silicon Valley, crear una nueva empresa, un inversionista, estaba dispuesto a invertir 5 millones de dólares para probar si la idea valía la pena. En el año 2003, eso se hacía con millón y medio de dólares. En este año, ¿cuántos de ustedes conocen organizaciones como 500, como Y Combinator, como Guaira? ¿Cuánto dinero les dan para probar su idea? 30 mil dólares. Entonces, el dinero se está convirtiendo no en la primera etapa para poder ustedes tener éxito. Y ahí, lo que tenemos que ver es que además, cada vez las empresas como las de ustedes, pueden ser empresas muy exitosas. ¿Quiénes conocen Instagram? ¿Quiénes usan Instagram? ¿Cuántas personas trabajaban en Instagram cuando la empresa la compró Facebook? Trece personas. Y las compraron por la pequeña cantidad de mil millones de dólares. Cuando dicen que el fondo PYME tiene 600 o 700, ¿qué es? 7 mil millones de pesos. Instagram tiene más dinero. ¿Sabían las proporciones de cómo hacer las cosas no requiere ni mucho dinero, ni mucha gente? Se requiere mucha imaginación. Y ahí, lo que tenemos que hacer es que todos ustedes, como nos decían en la mañana, tenemos que convertirlos en que sean proveedores, creadores de su propia empresa, que empiecen a trabajar aceleradamente y que empiecen masivamente a crear muchas empresas. El gobierno está muy preocupado porque quiere crear empleos. Yo digo que mejor nos preocupemos en crear buenas empresas y como consecuencia vamos a tener buenos empleos. Pero si hacemos empleos que no generan dinero, esos empleos van a durar poco y se van a morir. Pero si hacen empresas que generan buenos productos con buenos servicios, van a seguir creciendo y vamos a entrar en un mundo sinérgico que es lo que todo mundo quisiéramos hacer. Y de ahí, lo que tenemos que hacer es en dónde empieza una buena empresa. Y esto es algo de lo que aprendí durante los nueve años que llevo viviendo en Silicon Valley. Es que todo mundo llega hablándome de una solución. Es que quiero, y voy a poner aquí en evidencia una de mis amigas que nos está visitando, me dice, es que yo quiero crear una marca para que los niños tengan ropa. Ustedes, quienes son papás, compran una marca o tienen un problema que con sus hijos no comen o los hijos no saben cómo entretenerlos o a los hijos no saben cómo ayudarlos a desarrollar sus habilidades motrices cuando son pequeños. Realmente uno tiene que empezar una buena empresa pensando en qué problema resuelvo. Y esto es algo que no hacemos. Nos brincamos a la solución. Ayer di un curso en Monterrey. Tenía a 30 profesores de emprendimiento de una de las instituciones de México. Y uno decía, bueno, es que para resolver el problema de cómo aprender innovación, pues lo que voy a hacer es voy a poner una agencia de viajes para llevar a la gente a que vayan a conocer cómo se hace la innovación en otros países. Le digo, oye, ¿qué posibilidad tienes de éxito en un mercado en donde las agencias de viajes están muriendo? Si vemos que lo que quería era cómo hacer innovación, pues el tema no era un problema de la agencia de viajes. Pero el punto él empezaba en que yo vendo boletos y tours para poder conocer la posibilidad de éxito. Cuando empezaron a platicar cómo creamos en un evento como estos, en que pudieran haber hecho otro salón más y generar un club para poder hacer innovación y discutir cosas, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a pagar por haber ido a eso? Y si les dicen que además de que están dispuestos para pagar, van a conocer y a platicar durante una hora con gentes que han tenido experiencia y que ellos pudieran eventualmente ser sus socios. Ahora, ¿es fácil hacer eso? Pues no necesariamente. Ahí es donde cuando los problemas no son tan fáciles y yo encuentro cómo hacerlo, puedo hacerlo de una manera interesante. Entonces, señores, si ustedes quieren tener una buena empresa, lo primero que tienen que pensar es qué problema hay a mi alrededor. Deberían estar contentos, porque cada que vengo a México, me junto con mis amigos y todos mis amigos me platican todos los problemas que tienen, por lo cual hay muchos problemas, hay materia prima para hacer buenos proyectos. Encontremos cómo hacer dinero de esos problemas. De ahí nosotros creamos un concepto que los invito a que analicen. Esta presentación, de hecho, está en slideshare.net diagonal Quinebo, está disponible para todos ustedes. Y el tema es, cuando yo voy a buscar problemas, lo que tengo que hacer es cómo exploro los problemas que hay a mi alrededor. Cómo descubro oportunidades que yo puedo hacer. Porque es bien bonito, yo quiero desarrollar un nuevo sistema para crear energía nuclear. Pues a lo mejor soy el mejor científico, pero cuánto dinero necesito para hacer eso, cuántas regulaciones tengo. No es una oportunidad para cualquiera. El chiste de ustedes es, exploren buenos problemas y descubran buenas oportunidades que ustedes puedan empezar a hacer. Y lo pueden empezar a hacer con poco dinero, para que cuando la gente diga me gusta, ya veamos que vamos a experimentar la mejor manera de resolverlo. Y a la hora de resolverlo, vamos a poder hacer un plan. Y ahí es donde probablemente necesiten dinero. Se dieron cuenta que les cambié de que cuando decían que necesitaban dinero al principio, ahorita estamos en la cuarta etapa. Y esto es algo con lo que tenemos que ver. Señores, el mexicano tiene una iniciativa y una creatividad brutal. ¿Cómo hacemos que la pongamos al alcance de todos ustedes? Esta es la manera en donde nosotros identificamos cómo poder hacer las cosas. Primero, señores, hay que identificar un buen problema, hay que proponer alternativas y proponer alternativas. Hagan el ejercicio a lo largo de estos cuatro días. Tienen la oportunidad que van a tener a cientos o a miles de personas alrededor en que pueden validar si lo que ustedes quieren hacer vale la pena. Ay, es que me va a robar la idea. ¿Quiénes piensan eso? Las ideas, mientras más las platicamos, más crecen. Y si alguien es capaz de copiar la idea que le digo en una plática, lo que tengo que hacer es agradecérselo porque me hizo ver que mi idea no servía a nada. Porque normalmente las ideas buenas cuestan trabajo, alguien lo decía hace rato. Si cuestan trabajo, no cualquier persona las puede hacer. Si yo tengo la capacidad de hacerlo más rápido, mejor y con más impacto que todos los demás, entonces la situación cambia radicalmente. Y eso es donde ustedes tienen que hacer. Pongan las ideas, platíquenlas, platíquenlas y vayan a ver cómo validarlo. Y después de validarlo, empiecen a construir pequeños productos. Es que voy a ser mi sitio y necesito dos millones de dólares, necesito 40 programadores y necesito un montonal de cosas buenas. La realidad es, los buenos proyectos empiezan en chiquito. Ustedes acuérdense, Facebook. Hoy Facebook puede tener 1.3 billones, pero empezó compartiendo fotos. Twitter. ¿Qué tan difícil es Twitter? Seguramente más de uno de ustedes han hecho un Twitter en sus ratos de ocio. Bajo ese esquema, construyan un producto mínimo viable, algo chiquito, algo que pueda usarse para probar. Eso es lo que significa MVP. Hagan ustedes cómo van a descubrir a los clientes y cómo pueden llegar a ellos. Y una vez que lleguen a ellos, se van a preguntar, ¿estamos listos para salir al mercado? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que van a llegar y va a ser bien fácil salir al mercado? La realidad es que nunca estamos listos para salir al mercado. Entonces, señores, si nunca vamos a estar listos, pongamos una fecha. Si nos va a ir bien, que nos vaya bien. Y si nos va a ir mal, que nos vaya mal. Aprendamos a qué tenemos que hacer cuando nos va mal. Tomemos acciones para que el riesgo sea lo menor posible. También una cosa es tomar riesgos y otra cosa es hacer tonterías. Que eso es muy distinto. Una vez que decidan que sí lo van a hacer, esto, dense cuenta que el emprendedor, una de las cosas que tiene, es una persona que quiere demostrar que puede hacer algo diferente. Por lo cual, todo mundo les va a decir que no es posible. Entonces, en vez de que se preocupen, mientras mejor les digan que es muy difícil, quiere decir que están en un mejor camino. Cosa curiosa, ¿no? Normalmente, ay, me da miedo porque me estoy metido en un lugar que no vale la pena. No, están metiéndose en el lugar que vale la pena. Tengan la confianza de que lo van a hacer porque todos ustedes tienen que tener esa capacidad, tienen que tener esa confianza. Y esa confianza, si no les funciona la primera, pues vuélvanlo a hacer. Al final de cuentas, el éxito va a darse en un momento en que coincida que lo que hacemos con la necesidad, con lo que se puede desarrollar, esté todo alineado. Y eso, quien les diga que pueden encontrar en un business model, en un business plan, en una hoja de cálculo, que el mejor día es la tercera luna de septiembre, no es cierto. La probabilidad es muy variable y eso es algo que ustedes tienen que voltear a ver. Vean, en ese sentido, cómo van a ejecutar. Y ahora sí voy a platicar un poquito del tema. ¿Quiénes de ustedes han oído el concepto del business model canvas? A ver. Bueno, les voy a decir, como la última vez que tuve la oportunidad de estar en una reunión con Osterwalder, nos reunimos en un evento, más de 100 personas, en que todo el mundo conocía del business model canvas. ¿A poco creen que voy a hablar de lo mismo? ¿Cómo podemos ver el business model canvas como una herramienta en un sentido para que tomen ustedes decisiones para que arranquen? Si quieren aprender de cómo hacerlo, vayan a buscar el video de Osterwalder, que está en Stanford, en Google, y en una hora les voy a explicar lo mismo que les podría decir yo, lo interesante es cómo ustedes pueden tomar esa información para hacer algo, es algo importante. Y aquí, una de las cosas que yo les digo en su plan de negocios, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿En qué manera ustedes van a encontrar cómo crean valor a las personas? Si hay un problema y la persona lo aprecia de que se lo resuelvan, y aprecia que se lo resuelvan y les digan, señores, yo quiero conocer tu solución ya. Yo he arrancado 10 empresas, 5 de ellas he tenido la fortuna de que en las pláticas iniciales, antes de que la empresa estuviera constituida, clientes me dicen, lo quiero. De salir al notario para poder firmar el contrato de lo que yo quería hacer. Cuando me dicen, es que yo tengo que ir a la hacienda y tengo que tener todos los trámites para poder arrancar mi empresa, señores, eso lo tienen que hacer. Y eso, les digo una cosa, lo puede hacer cualquier contador que tenga las capacidades mínimas. Si el problema de ustedes es tener la parte administrativa en orden, señores, consíganse un trabajo como empleados, porque eso no es lo más importante. Lo más importante y lo más difícil es convencer a un cliente que ponga dinero comprando su producto. Eso sí es difícil. Y eso no lo puede hacer cualquier contador. Y es más, no lo puede hacer muchas de las personas que ustedes van a contratar. Entonces, bajo eso, el crear el valor es importante. El cómo le van a entregar ese valor. Y cuando decimos aquí captar, ¿qué significa? ¿Quiénes de ustedes quieren tener una empresa que dentro de cinco años valga 10 millones de dólares? ¿Cómo que nomás la mitad? Todos, ¿no? Pues a eso vinieron. ¿Cómo ustedes piensan en que su empresa es un vehículo para generar una capacidad económica para ustedes? ¿Cómo piensan que eso no es nada más el tener el dinero para poder pagar las colegiaturas o para poder seguirse de vacaciones? ¿Cómo crean algo que dentro de cinco años tengan el suficiente dinero para que vengan a Campus Party y se sienten del lado de los inversionistas y digan, ¿cómo ayudamos a más gente a hacer nuevas cosas? ¿Cómo pensamos de esa manera? ¿Por qué los bancos no van a cambiar? Todo el mundo dice, ay, es que voy al banco y no me presta para mi startup. Pues no, porque el modelo de los bancos es muy claro. Préstame dinero, ¿cuánto vale tu casa? Y eso no va a cambiar. El inversionista es una persona que está dispuesta a arriesgar su dinero en una manera inteligente. Cuando hablamos de inversión de capital de riesgo, hay que entender que entre riesgo y lotería hay una diferencia. Lotería es un azar, riesgo es que yo sé que estoy corriendo un riesgo, pero puedo también ayudar a reducirlo. Bajo eso, pues aquí uno de los temas que es interesante, este es el típico Business Model Canvas. ¿Cómo pensamos? Y aquí es bien interesante, platicaba con otros que están ahorita aquí, me decían, es que te voy a mandar un documento de cinco páginas. La pregunta es, ¿quieren ustedes hacer un buen negocio? Piénsenlo bien y sintetícenlo en una sola hoja. Si van a hacer algo en dos hojas, uno de mis primeros mentores que tuve cuando hacía proyectos, le presenté la propuesta del proyecto que íbamos a hacer en 37 páginas, y cuando me dice, ¿y quieres que te ayude? Sí, entonces lo tiró a la basura. Cuando me lo puedas poner en una página, consideraré que probablemente lo puedas hacer. Y la realidad es que cuando entendemos las cosas, las podemos decir rápido. Cuando decimos un elevator pitch en un minuto, es que ya entendimos lo que queremos decir, y cuando la gente nos entiende, es cuando las cosas funcionan. Sintetizar es muy importante. ¿Qué quieren hacer? Es que quiero hacer un producto que sirva para definir las capacidades de las cosas. Quiero hacer un sistema de mensajería para que cuando yo mando un tweet, se generen ventas. ¿Quién conoce uno de esos? Todo el mundo manda tweets para avisar cosas. Ah, está interesante el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos un tweet que cada que lo mande genere ventas? Pues no existe. Ah, bueno, ¿cómo inventamos algo? Porque ¿a poco no es un problema de todos ustedes? Quisieran ustedes tener ventas, pues, ¿qué otras maneras hay de resolverlo? ¿Puedo poner mi tienda? ¿Puedo poner mi tienda electrónica? ¿Puedo ir a vender? ¿Podría inventar algo que fuera diferente? ¿Cómo nos atrevemos a pensar en cosas tan radicalmente distintas como una locura como esta? No estoy seguro que sea fácil, pues no. Pero si fuera fácil, cualquiera lo haría. Aquí la pregunta es, ¿por dónde empezamos nosotros a trabajar en nuestro modelo de negocio? En nuestro modelo de negocio nos dicen, yo tengo una propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que yo ofrezco. Esa propuesta de valor, vamos a llegar a un segmento de clientes. Ese segmento de clientes tenemos una forma de llegar a través de distintos canales. Esos canales, ¿cómo puedo llegar yo a ellos? Por internet, por distribuidores, por algunas alternativas. Y después, ¿cómo me relaciono con los clientes? Yo te estoy platicando con 200 personas enfrente. Este es un canal para transmitir una información. Pero yo no sé quién es ninguno de ustedes. ¿Cómo establezco esta conexión? Cuando ustedes dicen, yo voy a vender en la comercial mexicana, ¿qué es lo que pasa? Pues que agarran ustedes y ponen un producto que se lo llevan las personas. ¿Quién compró el producto? ¿Cómo puedo venderle de nuevo a esa persona lo que nos decían hace rato? Pues no puedo, porque tengo que volver a ponerlo en la comercial mexicana y ojalá y vuelva a ir. Pero si no vuelve a ir, yo no tengo ninguna manera de hacerlo. ¿Cómo entendemos en que yo tengo que tener la capacidad de conectarme y de tener una relación con las personas? Esto lo hago a través del relacionamiento. ¿Cómo hago alianzas estratégicas? Y aquí es algo bien interesante, porque en los websites de México veo continuamente, hey, tengo una alianza estratégica con la empresa XYZ. y entro al website del vecino de al lado, tengo una alianza estratégica con la misma empresa. Y entro al otro lado, ¿no quiere estratégica? Si esto parece romería. Alianza estratégica es cómo tienen ustedes una relación para que su producto o servicio llegue al mercado en una manera que nadie más o que muy pocas otras personas lo puedan tener. Pero si cualquiera lo puede tener, pues, ¿cuál es estratégico? Pues eso, regístrate aquí y aparece de que eres mi aliado. No es cierto. ¿Cómo trabajamos? Y aquí hay dos de las partes que son bien interesantes. ¿En qué actividades críticas tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos un producto que no cualquier otra persona lo pueda hacer? Y además aquí hay un problema bien difícil de poderlo definir. Porque lo que mencionaba de Twitter, la verdad es que yo conozco implementaciones de Twitter que hacen en las secundarias, en que los muchachos se pueden aprogramar y la realidad es que el código de cómo hacer un sitio como Twitter, pues, está, es de dominio público. ¿Cuál es la parte crítica de Twitter? Pues, ¿quién tiene 700 millones de usuarios? Fueron los primeros y por qué ellos como primeros son muy conocidos. ¿Por qué ellos como primeros son muy conocidos y siguen siendo muy conocidos? Cuando volteamos a ver ¿quiénes se acuerdan de Hi-Fi y de MySpace? pues, hace lo mismo que Facebook, ¿no? Y de buenas a primeras, del éxito que tenían uno, ¿quién de ustedes todavía usa MySpace o Hi-Fi? ya quedó en el pasado. Entonces, cuando dicen hay alguna parte crítica, puede ser el código o puede ser algo que hay en el entorno o puede ser la manera que nos hemos posicionado y entonces ahí sí, a diferencia de lo que decíamos hace rato de la ropa de la marca, lo que decimos es, cuando decimos Facebook es una marca así porque todo el mundo asocia en que es el lugar para poder tener la mejor interacción con todo mundo y Hi-Fi pues, fue un buen lugar donde aprendimos a hacer redes sociales pero hoy pues, ya es cosa del pasado. En ese sentido, esta parte de actividades críticas y recursos críticos son elementos. Los recursos críticos pueden ser el número de usuarios, los recursos críticos es, si ustedes hacen un coche, ayer me platicamos eso y me divertía mucho, porque dicen, no, es que yo una ventaja competitiva de mi empresa es que yo puedo vender coches anaranjados. Y eso, no, pues es que nadie más vende coches anaranjados más que yo. Pues sí es cierto y qué detiene a que cualquier otro fabricante de coches vaya y compre pintura naranja y la ponga. Pero si dijéramos vamos a hacer coches transparentes, ¿puedo ir a comprar una pintura transparente? ¿Quién tiene la tecnología para tener un material transparente que lo puede utilizar en vez de aluminio o del acero del coche para poder producir un coche transparente? Esa sí es una ventaja competitiva, porque no todo mundo tiene acceso a eso. Bajo ese esquema, ¿cómo arrancamos nuestro modelo de negocio? Y aquí hay dos cosas que yo les haría una pregunta. Algunos de ustedes tienen muy buena capacidad tecnológica y lo que podrían empezar su modelo de negocio es proponiendo el valor. Voy a inventar esto para resolver tal problema. Y entonces yo arranco por mi propuesta de valor. Pero por el otro lado, yo puedo trabajar en una forma diferente. Voy a platicar con mis amigos y mis amigos me dicen que necesitan ciertas cosas. Ah, eso ya está interesante. Puedo arrancar para hacer un buen negocio, encontrar un buen problema que la gente no está resolviendo o yo puedo ver que con mi capacidad puedo resolver un problema que tengo que averiguar si la gente necesita. Entonces, el modelo de negocio es cómo probamos propuestas de valor o cómo probamos si la idea de lo que necesita mi amigo voy a preguntarle a otros 20 personas más que tienen el mismo perfil y me dicen ah, lo necesito. Y como lo necesito, entonces ahí sí entramos en un tema que es muy interesante de que hay una probabilidad de mercado. ¿Qué es lo que nos dice la mercadotecnia? Vamos a hacer un focus group, vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Quiénes de ustedes tienen dinero ahorita para poder hacer un estudio de mercado? Pues si decimos que vamos a mover el dinero para adelante, pues si vamos y le preguntamos aquí que tenemos a 5 mil campuseros alrededor qué utilería les gustaría tener, no es eso hacer un estudio de mercado. ¿Y cuánto dinero les va a costar? ¿Y quién va a encontrar el truco para que a través del sitio que hay de campuseros puedan poner mensajes para decir tenemos esta aplicación y queremos conocer tu punto de vista? Ni siquiera tengo que moverme de mi escritorio o de la mesa de trabajo para poder tener la información de 5 mil personas que tengo alrededor. ¿Quiénes han pensado que adentro de este lugar hoy hay oportunidades que pueden hacer de negocios para poder estudiar qué necesidades existen en la industria de software, de emprendimiento, de redes sociales, 3D? Y entonces, además de que no tengo dinero, voy a tener información y lo mejor de todo es que además hasta me puedo divertir. Si usan estos foros, si ven y platican con alguno de los mismos conferencistas, le preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Le podrías preguntar al auditorio sobre algún tema particular? Estamos haciendo estudios de mercado, ¿no? ¿Cómo tenemos ese ingenio para que entonces nuestra propuesta de valor que decían que necesitábamos hacer un estudio de mercado y pagar 500 dólares por cada entrevista, pues ahora ya la resolvimos a tener tres preguntas y que vamos a pagar cuánto? Lo siento por aquellas empresas que se dedican a estudios de mercado, ya les estoy quitando la chamba, pero la realidad es que el emprendedor lo que siempre va a buscar hacer es encontrar una forma diferente para poder resolver un problema en una manera más eficiente. Y entonces aquí entramos a un punto que es interesante, el canal de comunicación lo podría utilizar que, ¿quiénes somos canales de comunicación? Los que estamos al frente, ¿quiénes son canales de comunicación? Los tableros que hay alrededor, ¿quiénes son elementos que podemos nosotros utilizar? Entonces, cuando estamos hablando de cómo vamos a construir un negocio, la pregunta es, ¿qué quiero yo ofrecer? ¿a quién se lo quiero ofrecer? ¿cómo puedo llegar a ellos y cómo tengo el ingenio suficiente para hacerlo en una manera distinta? Y después decimos, oye, ¿y tú estarías dispuesto a pagar por algo de esto? Porque, pues sí, hay muchas cosas que son muy bonitas, pero si te pregunto, ¿quieres un Ferrari? ¿y lo puedes pagar? Entonces, mi cliente ya no es cliente, más bien, es un soñador. Y eso es algo a lo que tenemos que ver, cómo trabajamos en la manera de empezar de parte de ustedes a tener ese flujo. Y las grandes empresas empiezan en pequeño, empiezan a vender y empiezan a poder generar este flujo de ingresos en una manera constante, de tal manera que nuestra estructura de costos, lo que nos cuesta, debería ser más bajo de lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, claro que si estamos en una clase de cómo hacer modelos de negocio formales, pues me dirían podemos hacerlo muy sofisticado y vamos a calcular con tres dígitos de precisión si el gasto de papel y de lápices es, subimos el punto uno o el punto dos. La realidad es que cuando van a hacer ustedes un negocio piensen ustedes en números muy grandes. ¿Qué es lo más importante? Y si lo más importante realmente tiene sentido. O sea, si ustedes ven un negocio en que están entre que voy a tener el 2% o el 3% de utilidades y son emprendedores, ¿qué les recomendarían? Next. Tíralo a la basura y vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque ustedes como emprendedores lo que tienen que buscar son negocios que sean ampliamente innovadores. Si en este sentido dicen, es que yo necesito tener acceso a la red de distribución de alguna refresquera o de alguna o de alguna de las que hacen papitas para poderlo hacer, ustedes están poniendo una barrera de cómo llegar al mercado muy difícilmente. El innovador, el emprendedor exitoso es el que hace una cosa innovadora. En la innovación, uno de los primeros puntos que ustedes tienen que ver es en qué medida pueden hacer que el producto o el servicio que hacen sea suficientemente atractivo para que la gente pague bien por él. Y cuando llegan ustedes y te dicen, oye, pero me lo das más barato, es mucho gusto, oye, fíjate que tengo un producto que es una maravilla y tu competencia no lo estás usando porque lo quiere barato. ¿Cómo cambiamos la mentalidad en México de que nuestra primera oferta de valores somos más baratos? Y la realidad es que cuando decimos para mí, cuando alguien me dice soy más barato, es el más barato de los baratos. Y el más barato de los baratos, pues, con esas misiones que ponen en las páginas de México, mi misión es satisfacer las necesidades de mi cliente. Esa me fascina. La necesidad del cliente es hacer dinero y no gastar dinero. Por lo cual, tu trabajo es gratis para mí. Cambiemos un poco la visión, te voy a dar un trabajo que vale mucho y que por el valor generado que yo haga para ti, estás dispuesto a pagarme por él. Y si ese valor generado es tan alto, debería estar dispuesto a pagarme más. Y si el tema entra en cómo voy a hacer que las estructuras de costos ingresos sean para manejar precios marginales, están en el negocio equivocado. Los en la competencia de precios son los grandes. Porque tienen dinero para poder hacer la pelea, tienen capacidad para poder hacerlo y tienen el volumen para poderlo hacer. Ustedes como emprendedores busquen en generar valor, busquen en generar algo que sea de suficiente impacto para el cliente. Si no es suficiente impacto, por eso les decía que el objetivo de que yo manejo en Quinevo es cómo trabajamos en la innovación en la etapa temprana. Si me doy cuenta que no vale la pena temprano, señores, antes de gastar dinero, antes de hacer el prototipo, antes de hacer el modelo de negocio y antes de armar la empresa, demos cuenta si esto vale la pena. Si vale la pena, nos vamos al siguiente punto y entonces sí vale ya el punto de que hagamos una propuesta de valor, esa propuesta de valor, vayamos al mercado, validémosla, esa validación, encontremos cuál es el canal y el problema fundamental para resolver esto cuando hablan uno de hacer planes de negocio es el tema en que todo mundo dice yo quiero llegar a tener a un millón de usuarios que es cómo puedo a través de canales y de relaciones tener usuarios. ¿Quiénes de ustedes tienen más de 5 mil amigos en Facebook? A ver, entonces, ahí tienen alguien que tienen que ir a platicar todos con él para ver cómo vamos a llegar a 5 mil personas porque ¿en cuánto tiempo has logrado 5 mil amigos? En tres años. Cuando alguien tenga una velocidad de capturar 5 mil amigos más rápido que nuestro colega, esa es la primera persona que te voy . Ahorita es la referencia cómo voy a llegar a clientes y hago la analogía con Facebook porque si conseguir amigos que no cuesta es difícil conseguir clientes que sí tienen que pagar es más difícil y esto es algo que ustedes tienen que buscar cómo hacen que en su modelo de negocio cuando lleguen y le planteen a sus mentores es si no sé cómo llegar a tener 10 mil personas de quién puedo aprender y ese es el punto que yo consideraría más importante si no saben no les dé pena levanten la mano decir no sé y cuando dice no sé es quién me ayuda la siguiente parte es en qué forma mi ayuda y tu ayuda vamos a poder convenir si nuestro amigo dice yo te enseño y te cobro tanto la hora pues es un consultor es un proveedor si es bueno le pago con mucho gusto pero si llega y dice no pues les doy una plática de cómo hacerlo y comparte su experiencia es un mentor es alguien que está compartiendo su experiencia y si se sientan con él y invierte una hora les dice tips que ustedes pueden aprovechar es un mentor cómo diferenciamos entre que el mentor es una persona que lo hace o una dos de buena voluntad o con una expectativa de que eventualmente me van a pagar por él cómo se paga en Silicon miembro del consejo consultivo y te regalan el 1% de acciones o el medio por ciento de acciones de una empresa que la empresa de ustedes cuánto vale el día de hoy pues nada porque apenas está en idea pero cuando venda 100 millones de dólares cuánto va a valer mucho más de 100 millones de dólares probablemente no y entonces si me regalaste el 1% cuando te enseñé cómo conseguir los primeros clientes ya me pagó y la verdad ya ha sido una muy buena paga saquen números un millón de pesos por ayudarle durante un mes o dos meses en cómo generarlo eso es una de las maneras que cuando decimos queremos hacer un buen negocio no necesariamente necesitamos dinero lo que necesitamos es tener el ingenio para poder hacerlo y entonces con este modelo lo que ustedes tienen es en qué medida pueden empezar en una forma fácil con puntos muy simples enfocándose a los elementos de muy alto nivel para poder generar una buena propuesta de valor buscar clientes y si no hay clientes y no hay manera de llegar a clientes no importa lo que hagan porque no va a haber ingresos y si no hay ingresos que es que dijimos al principio la empresa muere entonces bajo esa perspectiva la verdad es que hay una gran cantidad los invito a que vean la presentación la verdad no quiero irme por todos los detalles una de las cosas que es cómo aprovechamos este tiempo para que ustedes tengan si tienen preguntas con todo gusto podemos platicar algunas cosas alguien que quiera hacer alguna pregunta lo podemos hacer ok no tienen preguntas cómo se vale acuérdense que nada estamos una hora aquí entonces cuando nosotros vemos el punto de cómo llegar a los clientes normalmente cuando uno dice yo quiero hacer una aplicación o yo quiero hacer un software desarrollo la parte de hacer el software el desarrollo les puedo decir que es la parte más pequeña dentro de lo que sería en un momento dado el negocio y esto es una de las cosas que tenemos que entender como volteamos a ver y vemos estados financieros de empresas como microsoft como hewlett pack es que tienen ellos gastan el 2 al 5 por ciento en investigación y desarrollo al final de cuenta es lo que le cuesta hacer los nuevos productos para poder seguir viviendo el costo de llegar a clientes el costo de tener canales de distribución el costo de cómo operar la empresa es normalmente más alto y aquí lo que tienen que ver ustedes es la parte inicial como la pueden minimizar y muchos de ustedes esa parte inicial de crear el producto prácticamente la están haciendo en los fines de semana en las dos horas que le dedican en las noches en cuando se juntan los amigos para poderlo hacer y lo están haciendo en un rato adicional a su vida diaria pero no más tomen en cuenta que cuando terminen el producto de todas maneras tienen que considerar cómo pueden ustedes llegar al mercado y cuando ustedes dicen cómo poder llegar al mercado ahí si va a ser muy difícil que lo pueden hacer sin gastar dinero entonces traten ustedes en la medida de lo posible de generar el máximo de valor si lo que quieren es dinero para hacer el producto normalmente un inversionista que le pone dinero cuando va a empezar a diseñarse el producto pues el nivel de riesgo que existe cuál es muy alto por lo cual cuánto le voy a pedir yo como inversionista de participación de la empresa pues muy alto si nosotros empezamos en poquito arrancamos empezamos a generar clientes tenemos los primeros contactos y le pedimos un poco de dinero disminuimos el riesgo pero lo que es interesante es que también disminuimos la participación que cedemos y lo que queremos es cómo ceder no es malo ceder en una manera que sea perjudicial para nosotros si es muy grave estos modelos de negocio muchas veces en Estados Unidos uno llega y los presenta a inversionistas y un inversionista educado y aquí si lo pongo subrayado educado porque cuando ustedes vayan con un inversionista y el inversionista en México les diga podemos negociar pero yo quiero del 51% de las acciones para arriba eso no es inversión eso es una adquisición y lo que está haciendo es transformarlos a ustedes en unos empleados de él y ustedes no queremos que sean empleados queremos que sean emprendedores que sean emprendedores que van a llevar a un negocio interesante y ese negocio interesante van a poder ustedes transformar esas ideas en el mayor valor posible esto es definitivamente una de las cosas que yo sí les diría busquen cómo avanzar lo máximo posible en la construcción esa construcción llevarlo al nivel más alto de lo que ustedes quieren hacer y en esa parte de construirlo cuando necesiten dinero vean cómo el dinero que entra entra en una proporción pequeña para que vayan juntos ustedes con los inversionistas nuevos a crear más valor para que eventualmente cuando vayan a buscar más dinero ir cediendo poco a poco y volteen a ver la gente de Google y de los dos fundados de Google tienen cada uno el 13% de las acciones oye se quedaron con muy poquito a quién le preocuparía que el 13% de acciones vale más de 20 billones de dólares entonces no se preocupen por cederlo pero cédalo en el momento que las acciones valen la pena no tienen dudas no tienen preguntas mencionas como la importancia de la propuesta de valor la parte de los clientes y los canales como el centro de todo esto pero no es la primera vez que te veo hablar de todo este tema también con tu hijo y demás y muestran mucho la importancia de la escalabilidad del proyecto tú que en la orden de prioridades ya digo claramente la propuesta valora muy arriba pero la escalabilidad en cómo la pondrías tú en respecto a esto es muy buena pregunta y es muy importante la escalabilidad cuando nosotros tenemos un negocio de servicio por ejemplo tú dices yo voy a hacer desarrollo de software ¿cómo crece tu negocio? pues contrato más programadores y cuando contrato más programadores pues mi capacidad de crecimiento casi casi podemos decir que es lineal al número de personas normalmente pues ok empiezas a tener eficiencias y vas aumentando marginalmente esa linealidad es un poquito crece pero cuando tú dices yo voy a hacer un producto en que voy a hacer un software que es lo puedes bajar ¿qué es lo que terminas haciendo? al principio tienes a 10 personas que diseñaron esto y al rato cuando empiezas a escalar siguen siendo las 10 personas y el volumen de tus ventas aumenta sustancialmente si las ventas aumentan y tus costos se mantienen pues es muy atractivo tu rentabilidad se va para arriba a la hora que la rentabilidad se va para arriba tu empresa vale más cuando la empresa vale más la gente quiere invertir con más razón contigo entonces definitivamente algo de lo que tenemos que ver es una empresa de servicios es muy difícil escalarla normalmente tiene un crecimiento lineal una empresa de producto si es factible si se hace correctamente el diseño llevarla a un nivel de escalabilidad y en el nivel de escalabilidad tú puedes generar una mayor atractividad entonces si lo que tú quieres es tener un negocio que crezca de valor y que vas a decir yo busco inversión de capital de riesgo es fundamental que sea escalable a lo mejor no estás todavía en la etapa de escalabilidad pero el modelo debe considerar en qué manera voy a hacer la escalabilidad ¿por qué? porque la escalabilidad es donde necesitas el dinero pero si el modelo está diseñado para eso y le pongo el dinero sí puedo hacer la escala si el modelo no está diseñado para eso aunque le ponga el dinero y no escala los inversionistas al rato te dicen hasta luego devuélveme la lana ahí nos vemos porque esto no va a tener esa rentabilidad tan grande entonces definitivamente escalabilidad es un tema fundamental cuando estamos hablando hoy de que queremos crear empresas masivas de innovación las empresas de innovación lo que queremos llegar es a grandes y grandes volúmenes de mercado por lo cual prácticamente te puedo decir que deberías considerar la escalabilidad al principio como una componente que tienes que tener conocida ¿cómo la vas a hacer? a lo mejor no la tienes que atacar en el momento inicial lo que yo manejo mucho es que cuando estos modelos de negocio los convierten ustedes en un plan de acción pues los planes de acción normalmente lo que yo hago es decir bueno yo quiero ir a 5 años y a 5 años voy a tener un millón de usuarios cuando estamos hablando de escalabilidad uno diría bueno ¿cómo puedo planear? pues cada año voy a tener un millón de usuarios ¿ustedes creen que eso es posible? es muy difícil porque lograr el primer año un millón de usuarios va a ser prácticamente imposible pero si yo digo y uso algo que yo le llamo la regla de los medios digo ok en 5 años quiero un millón a la mitad del camino ¿cuántos usuarios tengo? y no voy a tener la mitad probablemente voy a tener la tercera parte o la cuarta parte y vuelvo a repetir ese ejercicio hasta que lo tengo en un periodo que puede ser manejable de 3 a 6 meses y entonces si considero que quiero llegar al millón de usuarios pero mi objetivo ahorita en los primeros 3 meses es como consigo los primeros 500 cuando consiga 500 en los siguientes 3 meses quiero pasar a 10 mil que es un brinco interesante pero no todavía tan grande como llegar al millón y cuando llego a la mitad del camino y tengo que tener un millón pues es posible y del cuarto al quinto año pasar de un millón a 5 millones con toda la experiencia que tenemos y la escalabilidad diseñada entonces si podemos hacerlo de esa manera ¿alguna otra pregunta? a ver Diana Moya te iba a preguntar ¿en qué momento empiezas a buscar de qué tamaño es el mercado? porque puedes decir ¿sabes qué? si hay un problema si es una propuesta de valor pero ¿en qué momento dices necesito este problema es tan grande como no sé un millón de personas o algo así ese es un punto muy muy importante y la verdad es que es bien valioso para que puedas tú tú debes empezar a buscar que en el futuro el mercado es grande pero tienes que encontrar en qué manera empiezas en pequeño si tú ves que quieres entrar a un mercado que es gigantesco normalmente las grandes empresas ya lo vieron cuando tú encuentras un nicho de mercado y encuentras la manera de crecerlo en qué manera vas a ir expandiéndote eso te va a llevar a la parte grande un buen empresario un buen emprendedor va a poder ver esa figura fácilmente no es fácil y si quieres decir que vas a confiar en estudios de mercado y que vas a ir a leer todas las revistas y todo eso no es cierto ahí hay una parte en donde tú juegas un rol importante tienes que tener cierto feeling y cómo proyectar pero debes considerar que si este problema lo puede hacer lleva a un mercado más grande y lo debes considerar desde el momento que estás si es posible el momento de concebir la idea entonces en el plan de negocio cuando tú se lo propones a un inversionista no le puedes decir ya hay una cantidad de tamaño de mercado o sea ¿cómo lo convences entonces? Sí mira normalmente hay una cosa que a mí me gusta mucho normalmente las personas dicen voy a hacer un estudio de mercado y quisieras tener esa información si esa información existe quiere decir que está estudiado el problema entonces ¿cómo lo manejas por inferencias? ¿cómo tú inventas un modelo para decir bajo estas condiciones probando en estas condiciones pequeñas me di cuenta que esto es una oportunidad esta oportunidad me fui a un siguiente nivel y logré una escalabilidad de cinco veces de cinco a cien ahora esto bajo ciertas condiciones lo puedo llevar porque si tú vas a confiar en que ya existe un estudio y te dicen hay 477 mil 223 personas ese estudio lo pagaron muchas otras gentes y ya es de dominio público por lo cual quienes no supiste quién lo hicieron son tus competidores entonces búscate algo en donde puedas inferir hacia dónde lo vas a hacer si tú dices ¿cómo podemos pensar en 300 millones de usuarios de twitter? pero la verdad es que nunca lo supieron pasó hola mi pregunta es más por ejemplo yo tengo una idea o varias ideas y no sé si son buenas o malas entonces igual hasta tengo un prototipo pero ¿dónde puedo asistir o ir para decir oye ¿qué onda? ¿cómo ves? ¿está bien más? ¿qué me falta? o piensa en otra cosa o ¿dónde puedo iniciarme? bueno ahí hay varias actividades los hackatones que nos mencionaron en la mañana los que estuvieron aquí es importante va a haber un Startup Weekend aquí a lo largo de estos días empieza mañana creo ¿no? mañana ve a él invierte los tres días es tal vez uno de los mejores lugares que puedes hacer yo voy a estar participando como mentor mañana durante el día en el Startup Weekend de aquí ese es el primer lugar que yo te diría ve conoce lo que les acabo de platicar en cosa de una hora es realmente lo que en 54 horas del Startup Weekend tú lo vives y de hecho yo tengo un programa que manejo que es un mes de inmersión pasando de idea de problema a idea a un proyecto al planteamiento de un proyecto y lo hacemos en Silicon Valley durante 30 días eso obviamente los costos que tienes no son tan baratos como para que lo pueda hacer cualquier persona pero es una de las maneras que andamos buscando como masificar entonces vete si quieres ven para acá yo todavía no todavía no me queda claro cómo responder la pregunta cómo se entrega el valor al cliente y cómo se capta ese valor mira cómo le entregas tú le entregas un producto o un servicio si yo te entrego a ti te doy un reporte que dice cómo puedes vender más pues te estoy dando valor ahora cómo mides esto si yo te puedo entregar una solución en que tú puedes aumentar tus ventas en 5% cuánto vale para ti si vendo 100 pesos pues vale 5 pesos si vendo un millón de pesos vale 50 mil pesos entonces aquí la pregunta es si yo te entrego una herramienta que te voy a ayudar a incrementar tus ventas o que vas a aumentar más va a ser más eficiente o vas a bajar el costo de producción eso tiene un valor cómo cuantificar ese valor y entonces muchas veces lo que hacemos y mucha de la educación que nos han dado es ah pues es que yo me tardé 4 horas en resolverte el problema te vendo la hora nalga a 50 pesos te lo doy a 200 pesos y no es cierto si tú vendes un millón de dólares y te ahorres 50 mil dólares pues cuánto vale pues por qué te lo vendo a 200 pesos te lo podría vender a 20 mil o 25 mil dólares tú ganas y yo gano ¿no? entonces cómo convertimos de vender nuestro trabajo en bruto al valor que producimos por nuestro trabajo y esa es una transformación en la manera de pensar entonces cómo lo capturas pues te lo estoy vendiendo a un precio que es un precio ponderado en el valor generado no en el esfuerzo involucrado ok había leído del método Canvas en el Harvard Business Review comentaban que una de las ventajas era que no hacías un plan de negocios como comúnmente se hace que la ventaja es que tú podías aplicar esto en una escala menor entonces tú podías llegar con un inversionista ya probando tu idea con cierto número de personas qué tan válido o qué tan cierto es esto y sobre todo eso tiene valor al presentarlo con un inversionista como mostrar una media de mi servicio en mi producto mostrando que 100 personas les gustó algo por el estilo ese es muy bueno cada día hay más aceptación desde el punto de vista del inversionista utilizar este tipo de herramientas el inversionista mexicano todavía tenemos un reto muy largo que vencer el inversionista mexicano busca llegas con él y dices bueno qué retorno de inversión me vas a dar espérate vamos juntos a un negocio que a lo mejor ganamos un titipuchal de dinero y a lo mejor nos va de la fregada los dos por eso el riesgo entonces en el momento que tú hablas con los inversionistas que sí saben de capital de riesgo y les presentas esto del modelo del modelo canvas sí te puede ayudar el tener evidencias de que lo que me estás diciendo es cierto o sea si llegas conmigo me dices aquí tengo una hoja de cálculo voy a vender 50 mil y te pregunto y cuántos días vendidos no pues todavía no salgo al mercado tu probabilidad de que un inversionista te diga me interesa es bajísima no es imposible ¿por qué? porque si la idea vale mucho la pena tienes la suerte de que el inversionista conoce del tema y sabe que puede trabajar contigo y te ayuda es posible pero la posibilidad es muy pequeña pero si tú tienes este modelo voy al mercado tengo esta capacidad tengo este objetivo y tengo evidencias de en 300 o en 500 personas y para esto ¿cuántas personas tocaste? no pues es que fue a ver a 10 mil personas ay cole ya tengo un factor de conversión tienes una capacidad de llegar a 10 mil trajiste 300 ya puedo entender tu capacidad pero si me dices no es que fue a ver a dos traje uno y quién es el uno es mi papá que me compró pues mala tarde exacto gracias bueno bueno lamentablemente ya se nos terminó el tiempo un fuertísimo aplauso para Jorge y como les comentaba andar por aquí con nosotros va a estar en el área de Startups and Makers dando asesoría al proyecto de Startup Weekend y pues cualquier cosa no sé si dejó sus datos en la presentación y si no de todas maneras le vamos a pedir la presentación para subirla a la web y bueno otro fuertísimo aplauso por favor para Jorge y los invito a que pasen al escenario principal a la conferencia magistral de Buzz Aldrin nos vemos aquí a las dos empezamos con una conferencia de de Kion Networks así que los esperamos gracias gracias